Primero que todo, gracias a todos por asistir nuevamente a nuestra actividad y pues nosotros la hemos pasado hasta ahora súper bien, espero que ustedes también y es para informarle a ustedes y a mí ya saben que nosotros estamos trabajando juntos para usar un niño para regalarles cinco quimioterapias con lo de las chapitas y todo y el día de la noche final será presentado el niño y se le entregarán las chapitas y todo y las latas Melanie, yo tengo chapas en mi cuarto yo te las puedo, yo te las puedo mira, Melanie, yo puedo pasar por las culpas a darte la botella Felicidades, mi compañero y entonces en mi casa también la reconozco y quería dar un buen informe a las ustedes y si en lo que yo me paro de la silla y llego ahí al medio, ¿está la canción de la botella? la reconozco y cagada Los jol, pum, pum! Una recimi, pagolo, los líos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No va, vale Porque anisbo una meta, que soy alguien en la meta que me en sube una meta ¡Lain, vino, vino! ¡Lain, vino, vino, vino! ly, vino, vino, vino! por lo menos estamos moviendo la fecha y vamos a ver a tener antes que te vaya la mamá salimos 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 ah, digan queso amor si estamos en Puerto Rico, algo bien que yo yo digan top song top song viste o chuleta 5 5 5 5 5